Este viernes 4 de diciembre se llevará a cabo una de las actividades más gustadas por todos los amantes de lo equino. Este año, al igual que en el pasado, la asociación de caballistas del Sur a Casur es la responsable. Saldrá a las 7 de la noche de la Feria del Producto Generaleño, lugar donde también será la recepción. Durante el recorrido se espera mucha música. Y habrá seis dedicados. Se trata de los empresarios Gilber Fernández, Rafael Fonseca, Fernando Ruiz, Joaquín Delgado, Juan Luis Artavia y Ricardo González. El conso de inscripción es de 10.000 colones. Para todo el cantón, aunque este viernes se hagan presente, tenemos el tope tradicional nocturno que ya tiene bastantes años de existir. Estamos saliendo a la Feria del Agricultor. El recorrido será el recorrido tradicional de siempre por las principales calles del cantón, aquí por el parque, regresando a la Feria del Agricultor otra vez. Este año tenemos varios conciertos en el camino, sonidos. Tenemos a Grupo Latinos, tenemos aquí abajo con 88 estereo a los rayos norteños. Y más sonidos en el camino para que los participantes tengan un ambiente más alegre. Tenemos una módica suma de 10.000 colones, estamos cobrando por la inscripción. Con eso tiene derecho la persona que se inscriba a dos comidas y a cuatro bebidas. Es un precio muy cómodo. La prescripción la estamos haciendo en los colonos, tanto de Pérez de León como en Buenos Aires. Al concluir la actividad habrá un baile que es gratuito para toda la población. Además habrá venta de comidas. Estamos esperando caballistas de todo el cantón y fuera del cantón, por lo menos 700, siempre mantenemos un número como de 700 caballistas. Tenemos un baile con corporación en la Feria del Agricultor, que es gratuito para todas las personas, todo el que quiera ir no tiene que pagar entrada. Es obvio que solo se le va a dar comida a los caballistas, pero cualquiera puede ir y comprar su comida, su bebida, porque también van a haber ventas. Y invitar a todo el cantón que se acerque por la Feria del Agricultor este día a ese baile, que es tan bonito. Para esta ocasión no se contará con la participación de la policía montada del Ministerio de Seguridad Pública, como fue tradicional anteriormente. Dichosamente para uno y lastimosamente para otro no nos va a acompañar, pero igual vamos a tener policía privada, seguridad privada del cantón, que nos va a apoyar. Porque sí es importante la seguridad de los que participan en el tope y los espectadores del tope. No sabemos por qué este año no nos va a acompañar. ¿Hicieron la solicitud? Claro que sí, hicimos la solicitud, pero nos informaron que no podían este año participar con nosotros en el tope. Un tope bien organizado, bien atendido, dejaría pérdidas, si no fuera por los patrocinadores, que son bastantes, y los mismos recursos que genera el tope no se pudiera atender porque son costos muy altos. ¿Qué te digo? Un tope que anda más de arriba de 12 millones de colones el costo y la realización del tope, tal vez genera unos 7 millones a 10 mil colones, 700 caballistas, digamos. Los organizadores esperan a unos 700 caballistas de diferentes partes del país. Esta actividad se enmarca dentro del Festival Luces del Valle.